la barra 7 es esta barra su centroide estará acá en la mitad y dónde es la mitad entonces con respecto al plano xy fíjese con respecto a esa pared me vendré desde esa pared hasta acá para llegar ahí al centroide una distancia de 1 una distancia de un pie desde acá desde este plano entonces me vendré porque toda esta cara toda esta cara está en este plano entonces en esta barra su centroide está en la mitad o sea a 1 pero a uno en qué dirección estamos sobre z entonces estará a 1 en z en x entonces tengo que ver cuánto tengo que avanzar desde el plano y z desde esta pared para encontrarme el centroide en x que estará aquí en la mitad de la barra o sea tendré que avanzar esta distancia paralela a x no tendré que avanzar esta distancia y cuánto de esta distancia pues tres pies entonces aquí en x tres y me falta el centroide en y que es la altura a qué altura está el punto verde con respecto al piso o sea con respecto al plano xz a qué altura está este punto acá bueno se me borró el punto acá ahí el punto a qué altura está pues sencillamente está esta altura todo esto está sobre el mismo plano o sea a cinco pies entonces la distancia aquí desde el piso hasta acá cinco pies bueno cinco pies listo ahora vamos con la barra 8 y 9 que son las complicadas la barra 8 y 9 por tratarse de un cuarto de círculo perdón por tratarse un cuarto de línea circular entonces tendré que recurrir a la tabla la siguiente tabla bueno y esa de esta tabla entonces esta tabla están los libros de estática o de restencia de materiales me dice que el centroide para un cuarto un cuarto de arco circular que es exactamente esta situación un cuarto de arco circular sólo que aquí está en 3d entonces no se ve tan perfecto como acá que está vista frontal un cuarto de arco circular este es el punto centroidal que sucede con respecto a esta que es la línea diametral o con respecto a esta que es también la línea diametral pero esta es la horizontal esta es la vertical el x trazo el jet trazo aquí están o el x barra y barra están a 2r sobre pi entonces mi centroide acá a 2r sobre pi bueno entonces aquí está el gráfico aquí es el centroide de esta barra que es la barra 9 a una distancia con respecto a esta línea diametral mire porque si yo proyecto bueno si yo hiciera todo el arco esta sería media circunferencia todo esto sería media circunferencia y esta línea sería su diámetro por eso la llamo línea diametral entonces con respecto a la línea diametral a 2r sobre pi ahí está el centroide pero esta también será otra línea diametral porque si yo proyecto por este lado del otro medio es arco entonces esta funcionaría con media circunferencia este sería su diámetro esta línea verde luego esta también es línea diametral entonces desde esa línea diametral hacia arriba a también 2r sobre pi donde aquí he calculado 2r sobre pi como r es 3 son estos 3 entonces 2 por 3 es 6 sobre pi 2r sobre pi vale 6 sobre pi bueno entonces quiere decir que a 6 sobre pi y a 6 sobre pi con respecto a esta línea y con respecto a esta línea pero exactamente igual para la barra 8 no la barra 8 con respecto a este piso a este plano que es paralelo al piso y que este plano está a una altura de 5 miren respecto a esto igual tendré que subir 2r sobre pi y y con respecto a este plano que es el plano yz tendré que venirme con respecto a este plano 2r sobre pi para encontrar el centroide 8 bueno entonces vamos el centroide 8 miremos la coordenada en x entonces aquí centroide 8 coordenada en x o el centroide en x de esta cuarta barra entonces en x pues cuánto avanzamos hacia acá entonces avanzamos con respecto al plano yz con respecto al plano yz pues con respecto a esta pared avanzó 2r sobre pi o sea 6 sobre pi será mi centroide en x mi centroide en y entonces vamos a la altura a qué altura está el punto c8 centroide 8 con respecto al piso entonces con respecto al piso dijimos que de este plano a este plano que marque en verde hay 5 no hay 5 de altura y desde esta altura subo 2r sobre pi o sea subo 6 sobre pi entonces era el y trazo entonces coloquemos aquí el y barra es igual a 5 más 6 sobre pi más porque tengo que a estos 5 de altura a estos 5 de altura sumarle 2r sobre pi listo y el z trazo entonces digamos acá el z trazo con respecto a la barra 8 entonces la barra 8 está sobre el plano yx está pegada a planos a la pared o sea que ahí como está pegada a la pared en z no estoy avanzando el z trazo es 0 y el centroide de la barra 9 donde miren que esta es la barra 9 en que se diferencia en x es exactamente lo mismo no porque esta distancia es esta misma distancia en x paralelo al eje x entonces el centroide en x es exactamente el mismo y es 6 sobre pi el centroide en y pues también es exactamente el mismo porque estoy a la misma altura desde el piso los puntos c8 y c9 están a la misma altura mitch esta es la altura o sea el centroide en y sigue siendo igual a 5 más 6 sobre pi y lo que cambia es el de z porque en el de z aquí estoy sobre el plano sobre el plano yx esta barra 8 está sobre el plano yx en cambio esta barra 9 está alejada esta distancia de acá hasta acá esta distancia a la cual está alejado este plano que son 2 entonces aquí el centroide en z es 2 bueno paso esta información aquí a mi tabla para llenar centroides 8 y 9 bueno y aquí consignamos la información en la tabla listo x y z trazo están los 3 me falta la barra 10 x trazo y trazo z trazo bueno vamos para esta barra 10 como es una barra longitudinal pues estará el centroide aquí en la mitad de la barra pero cuanto es la mitad de la barra entonces tengo que recorrer esta distancia y esa distancia pues si vamos acá si estos son 2 quiere decir que está a 1 bueno pero a 1 con respecto a quien a un pie no porque la medida está en pies a un pie respecto al plano yx que y con respecto al plano x y el que se mueve es el eje z entonces 1 en dirección de z positivo entonces aquí le colocamos 1 en z positivo aquí el centroide en z1 bueno donde está el centroide con respecto a y a que altura del piso está este punto 1 a este punto de la barra 10 entonces con respecto al piso pues tendré que subir toda esta altura miren que es la misma longitud de esta barra no 5 más el radio que son 3 o sea 8 entonces 8 en y y en zeta bueno el 8 es aquí en y ¿no? la altura en y en la columna de la y 8 de altura y en la columna de las x me falta la columna de las x o sea cuanto tengo que venir desde el plano yz hacia adelante pues fíjense que esta barra está pegada al plano yz o sea que el centroide en x no vanza ni para acá ni para atrás o sea que ese es 0 entonces el centroide en x es 0 listo y ahora lo único que tengo que hacer es llenar estas columnas ya sabemos haciendo el producto longitud por x trazo me da este resultado longitud por y trazo me da este resultado longitud por z trazo me da este resultado longitud por z trazo me da este resultado y así con todas entonces llenemos bueno y estos son los resultados de los productos ahora hago la suma de esta columna para sacar la sumatoria de longitudes o sea la longitud de todas las barras y hago estas sumatorias para sacar el valor de los momentos ¿no? los primeros momentos con respecto a la longitud que son estas columnas bueno entonces acá me equivoqué en este resultado este resultado no es 10.364 este resultado es el y barra ¿no? l por y barra o sea esta l por esta y barra ya la rectifiqué porque no me coincide con las con el solucionario entonces esta da es va a ser el producto queda igual da 32.561 entonces rectificamos 32.561 y 32.561 bueno al hacerlo así entonces esta suma en esta columna si me da 163.124 ahora si está bien bueno y vamos con el z trazo bueno y esta columna da 53.424 entonces ahí están las sumas aquí está la longitud de toda la tubería y aquí están los productos los momentos de inercia entonces ahora si montamos nuestra solución decimos que x barra de toda la figura y barra de toda la figura y z barra de toda la figura o que el centro de gravedad o que el centroide de la figura están esas coordenadas x barra, y barra, z barra que se calcula bueno entonces el x barra será la sumatoria de los l sub y por los x sub y que es el primer momento divido sobre la sumatoria de las longitudes o sea el resultado de la suma de esta columna con el resultado de la suma de esta columna divido y el yelle sub y ya están las coordenadas x trazo, y trazo, z trazo y trazo de mi centroide Que las podemos ubicar aquí aproximadamente Bueno, acá estará el centro de toda la figura Entonces me dice En X está a 1.355 Ah, no, este es en Z Perdón, en X está a 1.750 Que la cruzo con la otra del piso Que es la de Z 1.355 Ahí el cruce, me da este Y a partir de ahí subo 4.14 Y ahí, en el espacio, en este punto Entonces dentro, aquí adentro Pero a un ladito, corrida Y por debajo de los 5 A 4.14 Ahí está el centroide de esa figura